Florónica, burlona y valiente Es la número uno, lo representa a su pendiente Y no me cabe duda que más de mil pretendientes Solo mira a esa girl, tiene un estilo sin igual Su sentido de moda es algo que bien le ven cagá La tercera de las cinco que lleva de nombre Miku A la historia aficionada, es de pocas palabras y parece avergonzada Se esfuerza demasiado, quiere mejorar aspectos Ella pelea limpiamente, lucha por sus sentimientos Comencemos con Yutsuba, amante de los deportes Totes que no tienen nada, hiperactiva, atractiva, positiva y caprichosa La cuarta de sus hermanas Es la hermana menor y también muy buena persona Gustos particulares, sobre todo que es glotona Se esfuerza en ser más lista, pero poco le funciona Sobrecarga de trabajo, le agotó hasta caer muerta Y pasó el cliché de siempre con un dios a rendir cuentas Inusual su pedido, queriendo inmortalidad Buscando una vida ideal, donde pueda trabajar Lo estrictamente necesario Ari cumple su deseo de la fase demoníaca Sin tener mucho presente lo que con eso desata El ciclo demoníaco en un humano garantizado el desastre Su clase como un lastre visto en toda la academia Para este nuevo Iruma es una ofensiva seria Tu misión es su razón para vivir intensamente Bueno relativamente, inteligencia artificial Que Diva lleva por nombre Eso no dura mucho, Vivi le dice su amiga Mientras subía al escenario con poca gente escuchando Pero en los afortunados con su bella voz cautiva Hija de un predicador que buscaba dar lo mejor Dar sanación a feligreses Pensaba diferente de su dogma y fue juzgado Yoko se preocupaba, pues sabía que su padre era un hombre dedicado Y como tantas veces QV fue un aprovechado Fue a comprobar los rumores de aquella sacerdotisa Donde por sus buenos actos es que tanto le enfatizan Algo aquí es sospechoso, probablemente es un dios Ella no le fascinó, interviene demasiado Conflictos desde hambruna, hasta bélicos muy fuertes Todos ha solucionado, las tierna mente Esta es la primera vez que alguien me trata como humano Y es una chica muy linda, sobrevivir no fue vano Ni demonio ni humano, morir o volverme un perro Al menos me dijeron que no voy a pasar hambre Estoy enamorado, esto es un paso gigante Temprano descubrí que me tratan como herramienta Y mientras cumplan mi encomienda me permitirán vivir Los problemas aumentaron, al igual que mis sirvientes Las nombré recientemente, se emocionan demasiado Yacuzo y el gobernante, más razas se sumaron Se sentió un poco agobiante, tal vez esto más me pese Pero por el momento quiero buscar una aldea Donde habiten de mi especie Hoy es mi día de suerte, pude localizar una El primero que veo es una chica muy linda Belleza como ninguna Adiós al Gikikomori de paseo Donde conozco a este nuevo compañero Con quien estoy cada día Bueno, hasta que descubro su género es diferente Al que yo siempre creía Hacia mi mejor esfuerzo, pero me sentí estancado Probablemente era todo y mi máximo había alcanzado Dios hizo de recluta, no nos permitió permuta Transportados a otro mundo, incomodo el asunto Nadie me quiere en su equipo Esos tipos me van a dejar solito Pero ese Dios se ha piado, a mí brindo una habilidad Que después al trabajarla era una monstruosidad En su vida cotidiana donde observa apariciones Es difícil ignorarlas y ocultar sus emociones Tantas revelaciones simultáneas que la quejan A quien podría contarle para poder liberarse del estrés que se maneja No puede estar en paz en la escuela, tampoco en casa Ojeras pronunciadas que su salud amenaza El diario sufre mucho, no encuentra una solución No sabe que repercusión le va a traer a largo plazo Debe tener cuidado y medir muy bien sus pasos Tranquilos seguían el viaje, no se presentó percance Dragonesa viene el cielo, pero lejos de su alcance Conforme más avance, más cercana está la meta Tiene menos resistencia, no quiere quedarse atrás Una actitud divás como eres ya tiene costumbre Y es el principal motivo, su ánimo no se derrumbe Soy obediente al mandato, herramienta de asesinato Soy el mejor en mi campo, el 100% efectivo Sin familia ni amistades, solo para matar vivo Resaltemos la ironía, cada misión cumplía Y obviamente a mi manera, por eso es que no me agrada Que me asignen compañera, y menos cuando es novata Estante principiante, quiere ser amenazante Más que en yo dir irritante, ya pienso en mi retiro Ya no estoy en una edad en la cual puedo asesinar Como lo hacía cuando era joven, me piden ser maestro Sinceramente me jode Sin ti todo era gris, desesperanza amenazante Tu presencia me ilumina, se volvió desestresante Un jugueteo constante, belleza despampanante Que me ayuda a ser más fuerte, ya no soy el mismo de antes Estoy de malas, los tengo que soportar No importa el tiempo, es una regla universal Por eso mismo no lo voy a desperdiciar Hablen o tiren, es costumbre y es normal A lo que hice solo pueden codiciar Llegué a donde quería, nada superficial Vayan buscando techo que les cae el torrencial Igual que me conoces, el discípulo de Máquima Más humano que máquina, les caigo desde el cielo Como la especial de Maxima, tan roto como Garima